Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un ejemplo más típico es un ejemplo de libro. El de alumno no me gusta demasiado, el de libro tiene algún dato más, pero me valdrían cualquiera de los dos, ¿vale? Le voy a llamar PoLibros. Y este se preocupa por una clase, que es la clase de libros, ¿vale? Entonces, crea una clase, los nombres de las clases van en mayúsculas, que se llama libro, y siempre hay un init, que es para inicializar el objeto cuando lo creamos, ¿vale? Propiedades, título, autor y año. Como la ñ no se puede usar en los lenguajes de programación, o en alguno, lo que hacen cuando hay una ñ escribí en ahí para evitar la cacofonía y que la gente no esté diciendo ano y los adolescentes se rían. A mí me da igual, pero bueno, ya está. Venga, el título va a ser título, obviamente, el autor, va a ser el autor que yo le pase, y el año va a ser el año que yo le pase. Y además, tiene una propiedad que no se ve de fuera, que es prestado, ¿vale? Que en principio va a ser falso. Esta propiedad no viene de fuera, pero cuando tú compras un libro para la biblioteca, le pones la etiquetita, lo pones ahí, y prestado es falso, todavía no se lo ha llevado nadie, ¿vale? Una propiedad muy común en cualquier objeto de imprimirlo. Aquí le han llamado info al método. Bueno, podría llamarse imprimir información del libro, y aquí han puesto print, no veo, print, cuidado con la F esta delante, ¿vale? Título, dos puntos, entre llave, self, título, y lo demás igual. Título, autor, dos puntos, llave, self, autor. Año, aquí sí puedo poner año, ¿vale? dos puntos, llave, año. Y luego yo pondría aquí, if, self.prestado, es decir, si está prestado, entonces yo pondría, print, prestado, y si no, ¿qué pongo que no es prestado? De vuelta, ¿vale? ¿Venga? Venga. Como este me aburre, vamos a terminar y vamos a hacer algo que me guste a mí de matemáticas. Está a mí irregular. ¿Qué hago con el libro? Pues creo un libro que se llame Mi libro, igual a título, autor, año. Venga, decime algún libro guay. ¿Algún libro guay? El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Año, 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 1911, ¿quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho? ¿Quién es yo? No sé quién es yo, ¿quién es yo? No lo dice, ¿no? El bibliófilo enmascarado, nadie le ha dicho. Y ya está. Y luego llamo, ah, esto está mal, esto debería estar aquí. Ahora. Y mi libro, mi libro. Mi libro.info. Ya está. Voy a ver si funciona. Me he equivocado. El libro.info. Lo pones devuelto porque no se ha cogido nunca. Gracias.